Hola, buenos días. Soy la maestra Yadira y les doy la bienvenida a un día más de trabajo, hoy martes 22 de septiembre. Damos inicio. La actividad número 1 de este día corresponde a la asignatura de desafíos matemáticos. Van a anotar en su cuaderno las siguientes operaciones y las van a resolver. Son multiplicaciones, restas y divisiones. Pueden observar antes el video de las partes de una división y cómo realizarla. Para finalizar, van a contestar el cuadro de la página número 13 de su libro de texto, utilizando el cálculo mental para ver cuántas cifras tiene el resultado. La actividad número 2 es de la materia de historia. Vamos a dar inicio al panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de los procesos del México independiente en la primera mitad del siglo XXI, del siglo XIX. En 1821, México proclamó su independencia de España. ¿Recuerdan? El movimiento de independencia inició en 1810, pero fue hasta 1821 que México logró independizarse de España. ¿Cuántos años pasaron? En cuarto grado estudiamos los antecedentes y el desarrollo de dicho proceso. Ahora vamos a estudiar las consecuencias inmediatas, especialmente los problemas que tuvo el país durante este periodo. Ya que en esta época hubo muchos conflictos políticos que produjeron hechos violentos, que a su vez dificultaron la formación de un gobierno estable. Y por ello, entre 1821 y 1851, nuestro país tuvo más de 20 presidentes. ¿Se imaginan? Como resultado, afectaron otros ámbitos de la vida nacional. La economía se estancó, aumentó la inseguridad en los caminos, ya que como no había trabajo, pues muchas personas se dedicaban a robar en los caminos. Y debido al descontento social, se originaron rebeliones sobre todo entre los pueblos indígenas. En cuanto al territorio nacional, a lo largo de estos años sufrió modificaciones, en gran importancia cuyas consecuencias aún perduran. Durante el imperio de Iturbide, México tuvo su mayor extensión territorial, ya que se habían incorporado provincias de Centroamérica. En 1824, la división era en 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país. En 1836, en ese mismo año, luego aconteció la separación de Texas, en 1836, y por último, la mayor pérdida de territorio tras el fin de la guerra con Estados Unidos, en 1848. Bueno, vamos a trabajar lo siguiente. Van a copiar el resumen que aquí les voy a dejar en el video. Lo van a copiar en su cuaderno. Posteriormente... También van a copiar las siguientes preguntas y las van a contestar. Dice, anota las siguientes preguntas y responde con base a la información escrita en tu libreta, o lee la página 12 de tu libro de historia para su contestación. ¿Qué problemas caracterizaron al país en la primera mitad del siglo XIX? ¿Qué tipo de gobierno hubo después de la independencia? ¿Cuáles fueron algunos de los cambios en el territorio mexicano durante este periodo? ¿Cuánto territorio mexicano se perdió durante este periodo? El día martes recuerden que tienen educación física, así que esperen las actividades o la actividad que el maestro les va a enviar. La actividad número 3 corresponde a la asignatura de artes. Vamos a realizar una manualidad que nos va a servir mucho en posteriores actividades. Va a ser unas maracas con el material que tengan a la mano. Pueden utilizar piedritas, latas, botellas, palos, frijoles, en fin, lo que encuentren para que sus maracas queden bonitas. Si es posible, las pueden decorar utilizando su imaginación y su creatividad. Como les dije, las vamos a usar para posteriores actividades y así vamos a ir formando nuestro álbum del arte. ¡Suscríbete al canal!